A prueba el examen de ingreso a la Universidad Mayor de San Simón, el Instituto CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitario Integral, te ofrece cursos preuniversitarios para las facultades de Tecnología, Economía, Arquitectura, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Derecho, Humanidades y Normales Superiores. Tenemos 20 años de experiencia, docentes, expertos en cursos preuniversitarios y estamos a media cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, Calle Sucre, número 867, entre Oquendo y 16 de Julio, Acera Norte. Comunícate con nosotros al WhatsApp 7592-2676, 7592-2676. CEPI, mejor material, mejor enseñanza.